Hola a todos. Primero de todo, gracias por estar ahí y espero que estéis disfrutando tanto como yo de esta fantástica WordCamp. Voy a presentarme. Soy Montse Magaña y ayudo a profesionales y emprendedores a destacar sus negocios en Internet a través de estrategias de marketing digital. Os contaré mi periplo hasta que llegué a WordPress. En 2012 tuve que reinventarme y decidí montar un negocio online. Como todo lo que empieza, se deja llevar por la publicidad que nos invade. Quería algo rápido y fácil y monté mi commerce en Wix. De ahí, pasé a Shopify. No contenta, hice un curso de HTML y CSS de 6 meses presencial para hacer mi propia web, pero me di cuenta de que era imposible. Descubrí Prestashop, pero no me daba el peso. Demasiado complicado para asecer mi negocio. Finalmente llegué a WordPress y ya nadie me quita de aquí. Lo que me enamoró de WordPress fue la comunidad que hay alrededor, la cual me ha dado muchísimo y llega la hora de volver esa ayuda. Ahora mismo, como ponente, espero que mi ejemplo sirva a muchos para animarse a participar. Seguro que hay algo que puedes compartir para ayudar a otros. Mientras estaba en mi periplo de un CRM a otro, también me di cuenta de que no era suficiente con publicar una web y esperar a que lleguen pedidos. No era como haber una tienda física donde más o menos puede ir entrando gente. Ahí empecé a interesarme por el marketing digital y después de formaciones sueltas decidí apostar por un máster donde entendí ese engranaje necesario para que todo tenga sentido y funcione. De ahí viene el título de mi ponencia. Ya tengo mi web acabada, pero ¿está preparada para atraer clientes? Vamos a comprobarlo. Primero voy a hablar un poco del plan de marketing digital. Antes de cualquier acción que hagamos en el ámbito digital es importante saber por qué la hacemos y para quién la hacemos. Para responder a esas preguntas necesitamos tener un plan, un plan de marketing digital. Con ello no quiero decir que tengamos que hacer un super plan. El plan está adaptado a nuestros recursos, nuestras posibilidades. Hemos de saber dónde estamos, dónde queremos ir, a quién queremos llegar, cómo y cuándo llegar. Este plan de marketing ha de ser nuestra hoja de ruta para alcanzar nuestros objetivos. Lo primero que debemos realizar es un análisis de la situación en la que estamos. Conocernos a nosotros, conocer nuestra competencia y qué están haciendo en ese momento. Saber perfectamente quién es nuestro cliente ideal, nuestro perfil de comprador, qué problemas tiene, cómo puede ayudarle y conocer su Customer Journey, que no es más que el recorrido digital que hace desde que sabe que tiene un problema hasta que nos compra o contrata para solucionarlo. No es el mismo recorrido que hacemos antes de comprar un piso que el que hacemos para enviar un ramo de flores en una tienda de regalos. Para comprar un piso el recorrido puede llegar hasta 6, a durar 6 meses. Primero miramos pisos, luego buscamos financiación, buscamos una empresa de reforma si necesitamos. En cada uno de los pasos hemos de estar ahí y dar respuesta a nuestro cliente potencial. Para enviar un ramo de rosas no seremos tan exigentes y la primera web que nos parezca, que nos aparezca y nos demuestre confianza, compraremos. El recorrido no dura más de unas horas como mucho. Por lo tanto, las estrategias para conseguir que nos compren contraten no serán las mismas en las estrategias. Como queremos llegar, se llama estrategias. Las características de estos objetivos siempre deben ser SMART, que quiere decir específicos, medibles, alcanzables, relevantes y dentro de un tiempo determinado. Tal como he comentado, cómo queremos llegar a nuestros objetivos le llamamos estrategias. Como ejemplos de estrategias dentro del marketing digital, pues tenemos la promoción en buscadores, los anuncios, posicionamiento en buscadores, SEO, el marketing de contenidos, publicaciones, el marketing en redes sociales, el email marketing. De ahí la importancia de definir las estrategias que seguiremos para conseguir los objetivos que ya hemos definido. Solo entonces podremos implementar las acciones correctas. Una vez definido qué estrategias seguiremos para alcanzar nuestros objetivos, hemos de concretar qué acciones haremos, con qué recursos, periodicidad. Quién las hará, cuánto nos va a costar, las planificaremos, organizaremos e implementaremos. Igual de importante que es todo lo anterior es tener definidas las KPI, Key Performance Indicators. Son valores que utilizamos para medir el rendimiento de nuestras acciones. En cada medio en el que hagamos acciones, mediremos siempre para mejorar. Ejemplos de KPIs. En una estrategia de marketing digital, tendremos como KPI la tasa de la entrega, la tasa de rebote, la tasa de apertura, cuántos clics se han hecho dentro del email. En una estrategia de redes sociales mediremos los followers, las visitas, el engagement que se mide por reacciones, comentarios. ¿De acuerdo? Aquí os enseño un ejemplo completo. Primero definimos un objetivo, lo hacemos de Smart, definimos las mejores estrategias que queremos para conseguirlo y concretamos las acciones. ¿Qué es lo que queremos aquí en este caso? Aumentar tráfico de calidad. Cuando lo convertimos en Smart le hemos de decir medible 5.000 visitas dentro de un tiempo que es mes y que sea que lo podamos conseguir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hemos decidido dos estrategias, promoción y contenidos. Dentro de la estrategia de promoción las acciones que haremos será Facebook Ads, Google Ads y crear concursos. Entonces, en Facebook Ads hemos de definir aquí quién lo hará, los anuncios, el texto, el presupuesto, igual en el red, todo el resto de acciones. Para contenidos optimizaremos, haremos acciones para optimizar el SEO en nuestra web, publicar en redes sociales, tener un blog y sobre todo difundir estos contenidos. Pues muy bien, hasta aquí hemos dado un repaso muy general a la importancia de tener un plan de marketing digital. No podemos hacer acciones en la web sin saber por qué y para quién. ¿Recordáis cuando hablábamos de conocer a nuestro perfil de comprador y su recorrido digital hasta que nos compra o contrata? Cuando lo aplicamos a nuestra web lo podemos llamar funnel o embudo de ventas. Como ejemplo, de mil visitas que recibimos acaban comprando, contratando entre 10 y 20. Por eso se llama un embudo porque entran muchos y sale menos. El objetivo de tener un funnel de ventas propio bien definido es el de atraer usuarios y convertirlos en compradores pasando por las diferentes etapas. ¿Cómo funciona un funnel de ventas? Pues hemos de conseguir atraer a navegantes para tener visitantes. Les generamos una buena experiencia en nuestra web para que se conviertan en interesados en nuestro producto. Una vez ya saben que su solución pasa por adquirir nuestro producto, hemos de conseguir que nos escojan entre todas las opciones que han visitado. Ya en nuestra web, decididos a comprarnos, contratarnos, debemos hacer las cosas facilísimas para que lo hagan y convertirlos finalmente en clientes. ¿Cómo debemos preparar nuestra web para que consiga que un visitante llegue a convertirse en cliente? Ahora os lo explico. Si optamos por ejemplo por una estrategia SEO o de contenidos, para tener nuestra web preparada debemos contar con un blog, sobre todo que sean post optimizados a nivel de SEO. Debemos tener en el contenido un índice de contenidos. Cuando los poso muy largos, va muy bien tener un índice de contenidos para que la gente, para que los visitantes puedan ir saltando de un sitio a otro, sin necesidad de leerlo todo. A social media, estos botones para compartir en redes sociales, lo que puede generarnos nuevas visitas. Para convertir esta visita en posible interesado, es importante que nuestra web cuente con Code to Actions, que es el típico botón de compra, contacta, pide más información, presentar casos de éxito. ¿Tiene un portfolio en tu web? Debes tener ejemplos de tus trabajos en la web para que puedan valorar si quieren ese tipo de resultado. Lean Magnet, para captar emails y empezar una estrategia de email marketing donde nos daremos a conocer mejor. Un Lean Magnet es el típico PDF a cambio del email. Plan de ejercicios mensuales, checklist, ebooks. Landing Page. Las Landing Pages van muy bien para anuncios o cualquier acción que no queremos que se distraigan. Las Landing Pages son páginas dentro de nuestra web donde los visitantes solo pueden hacer una sola acción, registrarse, comprar, no hay menú ni footer. Cuando optamos por una estrategia de promoción en buscadores o queremos que nuestro visitante pase de estar interesado en nuestro producto a escogernos a nosotros, es importante tener incorporado en nuestra web los siguientes elementos. El de Social Media. Es el típico Instagram incrustado en la web o Facebook. Según el negocio, tener un buen Instagram con posts periódicos, comentarios, generará confianza en cuanto a la seriedad de la empresa. Reviews. Podemos tenerlos a través de servicios de terceros como Google Reviews, Transpilot o también poner pantallazos de comentarios, conversaciones que hemos tenido con otros clientes a través de email, de WhatsApp, donde comentan, por ejemplo, lo contentos y satisfechos que están con nuestro producto o servicio. En esta etapa entra en juego la automatización de emails. Por ello es tan importante recoger emails en nuestra web, tanto en modo de suscripción a nuestra newsletter como a cambio de un link magnet. Estos elementos ayudan a generar confianza y que entremos en su lista de candidatos. Como elementos en la web que pueden ayudar a impulsar la compra definitiva, tenemos testimonios. Son algo más que reviews, son clientes hablando de cómo les ha ayudado nuestro producto o servicio. Soporte. Debe tener en la web incorporado algún sistema de chat con respuesta rápida y eficiente. Puede ser con alguna empresa o directamente botón de WhatsApp. A la gente cuando tiene una duda le gusta que se le resuelva ya, que haya alguien detrás. Es como cuando entras a una tienda y no hubiera ningún empleado, nadie que pueda ayudarte. Impulsador de ventas. Es el típico contador hacia atrás, pues te quedan tres días, quedan tres horas, o incluso en los productos cuando te pone que queda uno, es el último. Las tablas de comparadoras de precio. Esto también ayuda a la gente, les gusta saber los precios. Facts. Son las típicas preguntas frecuentes. Ayudan mucho a dar soluciones rápidas sin tener que contactarnos. Cuando alguien encuentra la respuesta a su duda exacta, tiene la percepción de que lo entendemos, de que lo conocemos bien, de que podemos ayudarle, de que somos nosotros quienes ha de escogernos. Una vez conseguimos que nos compre, ya tenemos a nuestro cliente. Podríamos añadir otra etapa en el funnel, que es la fidelización. Recordar que mantener un cliente es mucho más barato que conseguir uno nuevo, así que toca cuidar a los que tenemos descuentos, ofertas, rebajas antes que a los demás. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que esta charla os haya ayudado a entender mejor cómo aplicar las diferentes estrategias en nuestra web. Y lo importante no es solo tener una web. Debemos guiar al cliente dentro de nuestra web. Mostrar los elementos necesarios son lo que queramos conseguir. Queremos que nos contacten, queremos que nos compren, queremos su email. Ahora toca ponerse a trabajar. Un abrazo y no os olvidéis que cada uno de vosotros tenéis siempre algo que aportar, que todos hemos empezado de cero y hemos tenido los mismos problemas y las mismas dudas. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.